Hace unos días vi un juego llamado Furry Battlefield, curiosamente es un Battle Royale, obviamente estamos controlando a furros, pero esto me hizo recordar a un clásico llamado Altered Best o también conocido como Bestia Alterada, ese clásico juego de arcade. Sin embargo, también me vino a la mente que ya había jugado uno del mismo título pero ya no me acordaba bien en qué momento, así que me puse a buscarlo y sí efectivamente, el juego Altered Best, pero también tiene el nombre de Proyecto Altered Best. Este juego para la Playstation 2 es un videojuego de acción, aventura, Vietnam y Metroidvania Playstation 2, donde controlaremos a Luke, un humano con un ADN de animales modificados con los cuales puede transformarse, vamos, el sueño de muchos furros. Algo que mencionar es que a pesar de haber sido lanzado en Japón y en Europa y no haber sido distribuido por este lado, ya saben que en México conseguimos muchas cosas así que bueno, salió 3Kill aquí, yo recuerdo haberlo visto varias veces y este juego obviamente iba a llegar para acá. Si bien el juego aún implica que el personaje principal se transforme en diferentes tipos de bestias, solo está inspirado en el clásico de 1988, pero no tiene nada que ver, ni sus personajes ni su argumento están conectados, ya que el arcade original estaba ambientado en la mitología griega y esta versión de 2005 obviamente en las épocas más actuales. Ahora, ¿de qué va la historia? Controlemos a Luke, que es abandonado, en una isla perdida, en medio de la nada, para resolver una situación de crisis. La población de la isla ha desaparecido y su misión es descubrir la causa. Sin embargo, nada más llegar a la isla, despierta pero con amnesia y no recuerda nada de su pasado. Parece que el personaje de la isla ha desaparecido en el área es toxic, citing general panic a la fuerza de este rumor. So, go with this reporting. Listen to this guy. Why isn't he flying over this place then? He, you said it. Stell, what the hell are we doing out here? And what the hell is in that damn box? They got us flying over toxic freaking fumes. And for what? Emergency pizza delivery. Huh? Huh? What the hell was that? What the hell was that? AAAAAH! 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 ¡Suscríbete! Genome. Chip. Huh? The beast is taking over your mind. You're going to die unless we do something. What's happening to me? Who are you? You don't remember? Don't worry, it's just a tranquilizer. Transformation puts quite a bit of stress on your cerebral cortex. That's the human part of your brain. We don't want your mind to transform as well, do we? Transform? What are you talking about? I don't suppose you would have the chips with you like you're supposed to. Though, I doubt that in your current state you even know what I'm talking about. Wait! Damn! Oh, I'm sorry! ¡Suscríbete al canal! I need you to investigate the research facility and confirm the fate of Dr. Eric Jobes and his research team. Sorry, but you're on your own on this one. You're the only one who can survive in that genome mist. Seeing as you are still highly classified, you will be transported under secrecy. As for the chips you'll be carrying with you, feel free to administer them using your own discretion. Remember, we haven't tested the effects of administering all the chips simultaneously, so don't get too trigger-happy. Ah! Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doctor, how much longer do you plan to keep us waiting? Well, well. Welcome, everyone. I just want to personally thank you for taking time out of your busy schedules to visit us. Dispense with the pleasantries, Doctor. Show us what we're here for. Very well, then. Ladies and gentlemen, I present to you the results of our long and sometimes questionable experiments. Rest assured, your money has not gone to waste. When normal creatures inhale this genome mist, their cells rapidly mutate, and they become, well, rather violent. Can the genome cyborgs operate in the presence of this whatever mist? Ah, yes. They were developed with the assumption that they'd need to be able to withstand the genome mist. Sort of. Unfortunately, not even genome cyborgs can withstand genome mist when in high enough concentrations. Looks like we just need to be a little cautious when you're using it, then. You have grown strong. But next time shall be your last. I bet you've got a million questions for me. Hmm, where do I start? Project Altered Beast was an experiment funded by the Army and was kept secret from all but the top officials in Washington. The goal of the project was to create a type of genetic cyborg, or genome cyborg, as we call them, that could absorb genetic material from various animals and work it into their own DNA. These soldiers could use the abilities of those animals to aid them in battle. It took many years, and many failures, but the experiment eventually succeeded. The result of the project is you. And another who is responsible for releasing the genome mist into the city. Brad. He is seeking the most powerful genome chip. I hate to think about what he'd do if he got his hands on it. He'd be unstoppable. Wait! I don't even know who you are. My name is Anastasia. I used to work for Dr. Eric Jobes. Grrrrargh! Grrarrrrgh! Grrrrgh! Grrrrrrr. Grrrrr! Grrrrh! ¡Suscríbete al canal! 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 And another, Anastasia. Call me Anna. Nice to meet you. Anna. Looks like you got your memory back. You're a genome cyborg. Yes, same as you. I was the second one created, right after Brad. It's all because of you. Once you were developed, Brad and I were deemed unnecessary. Brad was the first genome cyborg to successfully undergo transformation. He had amazing combat prowess, and showed the limitless potential of the entire project. The experiment then moved on to Phase 2, the goal of which was to create a chimera-type genome cyborg. One that would combine the genomes with multiple beasts. That was me. But my system was flawed. Eric's interest in me lasted only for a short while. The project quickly moved on to the final phase. The creation of the ultimate genome cyborg who could freely control multiple genomes. That's when Eric became obsessed with you. I saw that. I saw you. I saw you. Just like you always dreamed about Dragon Must analyze research All I had to do was release the genome mist And I knew they'd send you I knew you'd come Well I didn't think you'd have lost your memory though I may not be able to use genome chips like you But I can absorb your DNA With your power I can become the ultimate genome cyborg That Eric has been looking for Eric Just you wait and see Your very existence has driven her mad You do not know what it means to be cast aside Forgotten I knew you and Eric would destroy her Yet I could do nothing With all my power I was helpless to stop this You must kill Anastasia It's the only way Brad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 personaje, ni el que lo recolorean, no, hay unos, de una vez lo menciono, color rojo, que ese es el que te da vida, pero no es que esté recoloreado por gusto, es obviamente, como vuelvo y repito, para que te dé vida, y más que recoloreado, va a estar como emanando un humo rojo, pero bueno, ahora vamos con los jefes, que son muy variados, y cada uno tiene su forma de acabar con él, siendo muy originales los combates de la mayoría, obviamente sus diseños están geniales, la verdad, unos más que otros, y eso sí, algunos te harán repetirlo mucho, en serio, algunos más de una vez, puede que esto frustre a varios, pero es divertido, y lo bueno es que hay puntos de salvado casi siempre antes de pelear con ellos, así que no te preocupes por tanto, por perder tiempo, cuestiones, no, casi siempre están pegados a un lado, pero la verdad sí son muy emocionantes y divertidas las peleas, puede que una se te haga más fácil que otras, pero sí, sí vas a encontrar una que otra que te va a costar lo tuyo, pero la verdad tenía que tener un buen reto, algo que también me encantó, fue la isla, la cual nos da varios entornos, pues, encantadores y diversos, ya que tendremos desde pantanos, fábricas, centros comerciales, ríos, etcétera, los cuales dan un toque de sentirse que sí estamos en un lugar donde había gente, y la verdad sí está muy amplio, y como vuelvo y repito, igual que un metro de Bania, sí o sí tienes que buscar, igual va a haber muchas cosas que al principio van a estar, o fuera del alcance, o ocultas, pero que obviamente al tener ya al personaje bueno, en este caso a la bestia, vamos sí o sí a poder llegar a esos lugares, y al contrario créeme que recompensa mucho, también tenemos diferentes modos de juego que lo vamos a ver al iniciar el juego, el primero obviamente es el modo historia, en el que controlaremos a Luke, en su aventura por descubrir el misterio, investigando y luchando, transformándose en diferentes bestias, el segundo sería datos de la bestia, en este se puede ver información detallada y movimientos de las bestias que el jugador haya desbloqueado en el modo historia, el tercero sería datos del enemigo, aquí se pueden ver las fichas detalladas sobre los enemigos que iremos encontrando en el modo historia, para desbloquear una ficha nueva, estas la verdad se encuentran al derrotar a monstruos en cuestión, o estarán a veces en los alrededores, después tenemos el boss time attack, en este podemos volver a pelear contra los jefes del juego que ya hemos derrotado en el modo historia, con la diferencia de que cae un límite de tiempo para hacerlo, es entretenido la verdad y es reptador, y aquí de hecho viene un personaje secreto que si lo acabas te lo van a dar, créeme es muy bueno, tenemos la galería, permite ver todos los vídeos que ya hayan aparecido en el modo historia, para reproducirlos y verlos tantas veces como quieras, algo normal, y por último el ascensor maldito, en este iniciamos con Luke en un ascensor, el cual va subiendo pisos y entrando en combates en modo survival, se pueden seleccionar las transformaciones a voluntad, pero solo aquellos que el piso te permita, tampoco creas tan sencillo, no puedes usar todos como en el modo historia, en el piso más alto se encuentra el jefe final exclusivo con 5 transformaciones, no es muy poderoso pero cada uno requiere una estrategia concreta, te puede dar peleas si no sabes cómo atacar correctamente, también aquí vas a desbloquear un personaje muy poderoso, y a ver, este juego la verdad fue muy bueno, de hecho volviéndolo a rejugar, ya no me acordaba lo visceral que era, en serio, ya no tenía idea de eso, fue hace muchos años que lo jugué la verdad, puede que no tenga la historia más original y lo puedes catalogar con metroidvania muy simple, pero la verdad está muy bien, eso sí, este juego en su momento fue muy criticado, como que no les convenció la verdad, y ahí quedó, a días de hoy creo que solo una versión del primero de arcade se volvió a sacar, pero ya no más, aunque creo que este está para la playstation 4 y la playstation 5 si no mal recuerdo, por si lo quieres probar, pero bueno, ahí tú decides qué forma utilizar, ya eso depende de ti, yo la verdad es un juego que me gustó mucho en su momento y que volviéndolo a rejugar no he perdido el gusto hacia este juego, es muy recomendable, si te gustan los metroidvania, si te gustan los villanoff, aquí hay para todo, pero bueno, yo espero que les haya gustado, sería todo por esta semana, yo me divertí jugándolo mucho, pero dime, tú qué opinas, coméntalo ahí abajo en la caja de comentarios, dame un like, suscríbete, ahí tengo el botón de super gracias, le mando un saludo a todos, a mis suscriptores, a la gente que me ve, yo soy Zarnath, hasta luego.